¡Feliz cumpleaños, Santi! 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 ¿Qué es? ¡Purecita! ¡Purecita! Y yo no dije nada ¿Qué es que es? Una pedo risita Y son diferentes Es cortico ¡Salo! 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 Vamos a quitar La entrega Vamos a ver Una pijama Este Sí Pistama Y el chorro Un rato Un rato Un rato Un rato Que cantaba el rey David Hoy por ser De a día Cantamos Un rato 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 ¡Suscríbete!